Dios le bendiga hermanos estamos muy contentos de estar aquí con ustedes otro viernes otro viernes en mi casa es tu casa en iglesia la vida verdadera Tucson Arizona con los pastores Luis Eonice Montes de Oca yo soy Ruth soy Eliezer Montes de Oca quiero abrir con un versículo que están salmos 121 vamos a leer todo el capítulo y se lee así alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre que bonito es saber que el Señor nos guarda de todo mal y especialmente en estos tiempos tener esa fe en alguien quien es sobre todo el Dios que adoramos el Dios que es tan grande y misericordioso y le damos gracias porque su amor está con nosotros es para siempre permanece para siempre y su amor siempre nos guarda su amor siempre está ahí para nosotros y pedimos que siempre pues yo yo le pido a Dios que él siempre me guarde donde quiere que yo vaya y especialmente en estos momentos que él guarde nuestras familias que él guarde a nuestros amigos donde quieran que ellos vayan y o sea que algunos todavía están trabajando en sus lugares de trabajo algunos están trabajando de casa como yo pero donde quiera que nosotros vayamos que Dios nos guarde y que Dios nos proteja con su fidelidad con su amor y que él siempre esté allí con nosotros ¿Le querías agregarle? Sí, yo estoy alegre a pesar de todo yo sé que Dios está con nosotros y la esperanza que él provee no sé mi familia está cruzando un valle ahorita este, este, algunos ya sabrán y algunos ya sabrán y otros se van a ir enterando por la familia Santana y este, pero hay paz en mi corazón, sobre todo hay paz, hay entendimiento, hay gozo, hay alegría y esperanza y mientras haya palpitar aire en mis pulmones vamos a alabar a Dios, amén 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 El rey de gloria, el rey de majestad, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tú me volviste a mí, y ahora libre soy, Jesús te adoró lo que hiciste en mí, pusiste en orden todo el caos, los adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí, Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció, digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció, digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció, digno es el cordero de Dios, digno, digno es la gracia sublime es, perfecto es la gracia sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, Y ahora libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Aleluya, Él ha vencido y Él está en control, nada, y lo creo firmemente, esto lo digo por fe en Cristo Jesús. Su venida está cerca, no sé lo que quizás me motiva a mirarlo de esta manera 100%, no a poquito, no más o menos. No creo que el ser humano pueda hacer algo que interfiera con el plan de Dios, hablando en término general. Y por eso simplemente yo oro, pido la bendición de Dios. Y esto es uno nuevo que vamos a cantar en nuestra congregación, lo acaban de producir ahí con Kerry Job, su esposo. Cody Karns. Cody Karns. Carns. Y este, pero hoy es bonita la alabanza y la declaración y quiero que lo cantemos juntos o lo busques. En inglés se llama The Blessing. Y pues en español lo están empezando a cantar a algunas iglesias, incluyéndola en nosotros. es de aprenderlo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 De tus hijos, su presencia te acompañe, donde quiera que tú vayas. Te rodee, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu nada y salida, en tu llanto de alegría, está contigo, está contigo, está contigo. Está contigo. Amén. 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 Te adoramos Jesucristo y esta noche te la dejamos Consagramos este tiempo Las familias que nos unimos en este altar familiar Tu palabra nunca está en prisión, nunca está en cuarentena Te adoramos a ti Jesucristo En medio de toda circunstancia Enseñanos Padre a ser como tú A través de todo lo que tú tienes que decir en todas las escrituras Enseñanos a ser como tú Consagramos este tiempo Padre Lo hacemos santo porque tú estás entre nosotros Y tu Espíritu Santo aún nos habla Tu Espíritu Santo aún está en medio de nosotros Tu venida está cerca Déjanos estar listos Queremos ser remanente Perseverar hasta el fin En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Danos la fuerza Jesús En el nombre de Jesús Ayúdame a mí Padre Santo A ser fuerte No ser débil En esta vida que me has dado A ser más entendido Jesucristo a través de tus palabras Quiero ser fuerte como tú Quiero ser valiente como tú Y amar como tú amas Jesucristo En el nombre del Todopoderoso Amén Amén Aleluya Bueno hermanos Vamos directo a lo bueno Dios es bueno Yo sé que Ahí donde estás Es en el plan y el propósito de Dios Que puedas leer esta palabra Conmigo Meditarla junto conmigo Y siendo sincero Esta palabra Dios la puso en mi corazón Ayer tenía un plan diferente Quería hablar sobre la pasión de Cristo Estando en el mes de la cuarentena Pero en el mes de la entrada triunfal Domingo de Palmas Y esa semana de pasión La Santa Cena Quería planear algo así Pero mis planes fueron interrumpidos No de mala No lo digo de mala forma Sino siento que Dios está jalando mi corazón Y quise compartir Siendo que ahorita Estamos compartiendo los viernes yo y mi esposa Ruth Y el tema está fuerte El tema de este mes Y va de hecho mano en mano con Con la pasión de Cristo Porque así le puse El título Oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Te lo repito Oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Cuando escuchamos la palabra muerte Es pesada Es Uncomfortable No nos gusta Inconfortable No nos gusta pensar En muerte Nos incomoda Todo Porque de repente Haciendo lo que estés haciendo Te cae el recuerdo Que vamos a morir Que nadie en esta tierra No más Hay unos pocos en la Biblia Que no han muerto Aquí en esta tierra Y Pero por el resto de nosotros Este es una palabra pesada Muerte Ahorita es una palabra pesada En todo el mundo Y no por esa razón La traje A mención Como les digo Está pasando ahorita La familia de Santana Un tiempo donde quisiera Que Oremos Por ella Por mi familia Pero En este Mi abuelita Rosita Acaba de morir Ayer Este Está en la presencia De Dios Y Pero Antes de que Sucediera eso Dios estaba preparando Mi corazón Este Antes de que sucediera Que mi Abuela dio su último Respiro Dios estaba hablando Conmigo Un momento muy especial Ayer Y todo esto No sé Yo siempre digo Siento como que Todavía me estoy haciendo Más radical Y no lo digo De forma cínico No estoy tratando De ser cínico Si no lo digo En serio Yo siento que Estos momentos En vida Dios No deja Nada En vano Sino Lo puedo tomar A malo Puedo tomar A pues Este Porque Que más Dios Dios siempre Sigue Sigue obrando Con los Suyos Yo me Considero Suyo Yo me Considero Persona Que está Interesada En lo que Cristo Jesús Tiene que Decir Lo que Dios Tiene que Decir Y cuando Esto estaba Sucediendo Con la Nos dieron Nos dieron La noticia Que Ya estaba Grave Mi abuela Ya estaba A punto De partir Primero En mi corazón Yo sabía Bueno pues Va a descansar Mi abuelita Y luego Sucesivamente Cantando Alabando A Dios Juntos Con la Familia Dios estaba Hablando En mi corazón Y me Decía La muerte Es pesada Si duele Hay una Separación Y Con eso He dicho El título De hoy El primer En este Tema O muerte Donde Está To Aguijón Su plan No Era muerte Su plan Era bueno Ese es Mi título De hoy Su plan No Era muerte Su plan Era bueno Y sentado Meditando Si duele La separación Si duele El pensar Que no tendré A mis hijos Y a mi esposa Por siempre Aquí Si duele La muerte Sabiendo Que tengo Tantos Planes Para el Futuro Sabiendo Que no Puedo Vivir Una Eternidad Si duele La separación Si duele Ver La muerte De mis seres Queridos Si duele La muerte Mi pregunta Oh Dios Por qué Me creaste Sabiendo Que moriré Esta pregunta Yo creo Que todos La hemos Palpado De una Forma Otra Hemos Preguntado Hacia El más Allá Porque Mira Yo creo En el Dios De Abraham Pero en todas Las culturas Del mundo Te vas a dar Cuenta Que todos Buscan Hacia El más Allá No todos Buscan El Espíritu De Dios O este Dios De Abraham Que estoy Hablando Pero Se deshacen Preguntando La misma Pregunta Que estoy Haciendo Este Esta Pregunta La hemos Palpado De una Forma Otra Hemos Preguntado Hacia El más Allá Qué Sentido Tiene Esto Si vamos A morir De que Vale todo Lo que Hacemos Si vamos A morir De esta Misma Pregunta También Derivamos En dónde Está Tu justicia Esta es una Que yo Si me Decía Mucho 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 Y te lo Concluyo Tan sencillo Con Cuando estudiaba Mucho Me fascinaba El carácter Hitler Cuántos Millones Verdaderamente Sufirieron Este Tortura Desgarre De lo Más Feo Que te Puedas Imaginar Bajo La Voz Y Mando De un Hombre Para que Él En sus Propias Manos Pueda Tomar Su Vida Tan Fácil En dónde Está Tu justicia Dios Dónde O muerte Mira Cómo Nos Tiene Dónde Está Tu justicia Decimos Dios Si tú De veras Existes ¿Por qué No haces Justicia Hoy Dónde Estás Por qué No nos Salvas Por qué Permites Que Suframos Solo Para Luego Morir Todo Esto Lo he Meditado Muchas Veces Pero Lo traje Ahorita Pensando En 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 Mi Título Su plan No Era Muerte Cuando digo No Me acuerdo Mucho De mi Tío Pascual Me dijo Toda La Biblia Eliezer La puede Resumir En Dos Palabras Si Y No Tu Decisión Y Para Esa Palabra Pensándola El plan De Dios Que es Grande No Tan Sencillo Así No Era Muerte Su Plan Era Bueno Y Ahora Si Quiero Que Leamos Si Pueden Abrir Sus Biblias O Sus Teléfonos Sus Tabletas Sus Computadoras Y Yo Estoy Leyendo La Nueva Versión Nueva Traducción Viviente Ya Sé Que Leemos Reina Valera Pero Sígueme De todas Maneras Apúntalo Si Lo Estás Apuntando Primera De Corintios 15 55 Al 58 Y Es De Aquí Donde Saco El Título De Este Mes O Muerte Donde Está Tu Aquijón Y Dice Así Si Estás Listo La Palabra De Dios Nuestro Hermano Pablo Exhortando Nos Dice Empezando Versículo 55 La Muerte Es Devorada En Victoria O Muerte En Donde Está Tu Aquí Donde Está Tu Victoria O Muerte Donde Donde Está Tu Aguijón 56 Pues El Pecado Es El Aguijón Que Termina En Muerte Y La Ley Le Da Al Pecado Su Poder Pero Pero Gracias A Dios Él Nos Da La Victoria Sobre El Pecado Y La Muerte Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Por Lo Tanto Mis Amados Hermanos Permanezcan Fuertes Y Constantes Trabajen Siempre Para El Señor Con Entusiasmo Porque Ustedes Saben Que Nada De Lo Que Hacen Para El Señor Es Inútil Voy a leer el 57 Otra vez Pero Gracias A Dios Él Nos Da Victoria Sobre El Pecado Y La Muerte Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Mira Que Locos Estamos Los Cristianos Por Eso Nos Tienen Como Si Fuéramos Tontos En Todos Los Centros Intelectuales Ateístas Con Movimientos Progresivos Hacia Un Mundo Donde No Exista Tales En Su Perspectiva Tales Tontadas Pablo Lo Tenían Como Un Loco A Ti A Mi Nos Tienen Como Un Loco Cuando Digo Que Me Estoy Hiciendo Más Radical Es Porque Me Doy Cuenta Que Cuando Hablo O Menciono La Palabra De Dios Me Doy Cuenta Que Todo Esto Viene En La Biblia Y Soy Un Loco Soy Un Loco Que Le Crea Jesús Soy Un Loco Que Pongo Dicen En Inglés Don't Put All Your Eggs In One Basket No Lo Voy a Traducir Don't Put All Your Eggs In One Basket No Pon Aquí Aquí Y Eso Está Bien Cuando Estás Hablando De Tu Economía Cuando Estás Hablando De Tus Planes En Futuro Pero Cuando Se Trata De Dios Mucha Gente Hace Lo Mismo Bueno Un Poquito De Esta Filosofía Me Gusta Como Está Allá Y Ese Predicador Acaba De Salir De No Sé Donde Y Está Diciendo Unas Herejías Y Pero Más O Menos Me Gusta Esto Y Tenemos Nuestros All Our Eggs Are All Over The Place Con Dios O Estás Con Las Enseñanzas De Los Apóstoles De Los Vamos Empezar Con El Más Grande Profeta Moisés Y Luego Los Profetas Mayores Y Menores Y Luego El Más Grande Profeta Juan El Bautista Y Luego Jesucristo Mismo Y Luego Las Enseñanzas Las Escrituras De Los Apóstoles Tiene Que Ver Tiene Que Estar Todo Junto Y No Puedes Estar Por Todas Partes Tienes Que Estar Centrado Estas Las Locuras Que Creemos Los Cristianos Somos Radicales Se Me Hace Raro Que Un Cristiano Diga Que No Pues Yo Pero No Soy Fanático Entonces De Que Cristianismo Me Estas Hablando Yo Cuando Mido Mi Vida Me Duele Me Duele Me Duele Saber Que No Puedo Ser Perfecto Pero Si Me Anima Eventos Como El De Mi Abuela Ayer Si Me Anima A Poder Ser Fuerte Como Lo Si Algo Ella Me Pudiera Dar Le Pidiera Que Me De Esa Fuerza De Su Espíritu Solamente Y Todo Lo Demás Me Importa Que Me De Esa Fuerza Que Esa Mujer Tenía Esa Perseverancia Hasta El Fin Aleluya Voy a orar Y ora Por Mí Que El Señor Siga Hablando Padre Santo Estamos Aquí Esta Es La Palabra Que Has Puesto En Mi Corazón Y La Quiero Poder Trazar Como Me Lo Has Puesto No Es Mi Palabra Yo Soy Un Hombre Inútil Pero En Ti Padre Me Has Dado Dicha Y Me Has Dado Valor Y Quiero Predicar Tu Palabra Quiero Predicar Tu Palabra Y Que Sea De Bendición A Todo Aquel Que Oiga En El Nombre de Jesús En El Nombre de Jesús Amén Punto Uno Son Tres Puntos Que Voy Atras A Nomás ¿Por Que Nos Creaste Para Sufrir Y Morir Y Esto Del En El Tono De La Poesía Que Estaba Mencionando En La Introducción ¿Por Que Nos Creaste Para Sufrir Y Morir ¿Sabes Por Que Nos Creó Por Amor Y Eso Confunde A La Mente Humana Porque Miramos Tantos Sufrimientos Que A Pero Miramos Tanto Tanto Tantas Cosas Feas Por Manos De Hombres Y Decimos ¿Cómo? ¿Para Que Nos Creaste? Para Sufrir Bueno Nos Creó Por Amor No Lo Va A Leer Todo Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Dice Juan Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Intervino Vino Jesucristo No Nos Creó Para Sufrir El Sufrimiento Es Consecuencia De Una Separación Grábate Solamente Porque El Mundo Te Va A Decir Otras Cosas Yo Te Voy A Decir Lo Que Está En La Biblia El Sufrimiento Es Consecuencia De Una Separación Punto Número Uno Porque No Creaste Para Sufrir No 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 El Sufrimiento Es Consecuencia De Una Separación Y Ahora Miremos En Génesis Si Recuerdan Y Lo Voy A Recalcar Aquí Porque Lo Vamos A leer Y Vio Dios Que Era Bueno Y Vio Dios Que Era Bueno Estoy Hablando De Nosotros En El Año 2020 Estoy Hablando Del Principio En Génesis Cuando Dios Estaba Estableciendo Los Cimientos De Esta Tierra Y Organizando Como A Él Le Plació Con Las Leyes De Pisc Con Como Sea Que Lo Haya Hecho Y Lo Miró Y Era Bueno Dios Creó Al Hombre A Su Imagen Y Vio Dios Que Era Bueno Y Lo Bendijo Encontramos Solo Una Vez En El Principio Antes De La Caída Del Hombre Donde Dios Dijo No Es Bueno Y Fue Cuando Vio Que El Hombre Estaba Solo Y Ahora Si Tiene Sus Biblias En Génesis 1 24 El 31 Y De Mediato Empiezo Entonces Dios Dijo Perdón Entonces Dios Dijo Que La Tierra Y Voy a Hacer Un Paréntesis Que La Tierra Adán También Fue Creado Por De La Tierra Si No Sabías Sin embargo Dios Le Hizo Un Jardín Especial Y Sopló Aliento De Vida En Su Nariz Nota Que Personal Y Diferente Cuando Dios Hizo El Hombre Este Produzca Toda Clase De Animales Que La Tierra Produzca Toda Clase De Animales Que Cada Uno Produzca Crías De La Misma Especie Especie Animales Domésticos Animales Pequeños Que Corran Por El Suelo Y Animales Salvajes Y Eso Fue Lo Que Sucedió Dios Hizo Que Toda Clase De Animales Salvajes Animales Domésticos Y Animales Pequeños Cada Uno Con La Capacidad De Producir Crías De La Misma Especie Y Dios Vio Que Esto Era Bueno 26 Entonces Dijo Dios Dijo Hagamos A los Seres Humanos A Nuestra Imagen Para Que Sean Como Nosotros Ellos Reinarán Sobre Los Peces Del Mar Las Aves Del Cielo Los Animales Domésticos Y Los Animales Salvajes De La Tierra Y Los Animales Pequeños Que Corren Por El Suelo 27 Así Que Dios Creó A Los Seres Humanos A Su Propia imagen A Imagen De Dios Los Creó Hombre Y Mujer Los Creó Luego Dios Los Bendijo Con Las Siguientes Palabras Sean Frutíferos Y Multiplíquense Llenen La Tierra Y Gobiernen Sobre Ella Reinen Sobre Los Peces Del Mar Y Las Aves Del Cielo Y Toda Y Todos Los Animales Que Corren Por El Suelo Entonces Dios Dijo Miren Les He Dado Todas Las Plantas Con Semilla Que Hay Sobre La Tierra Y Todos Los Árboles Frutales Para Que Les Sirvan De Alimento Y He Dado Toda Planta Verde Como Alimento Para Todos Los Animales Salvajes Y Para Para Las Aves Del Cielo Y Para Los Animales Pequeños Que Corren Por el Suelo Es decir Para Todo Lo Que Entonces Dios Miró Todo Lo Que Había Hecho Y Vio Que Era Muy Bueno Es El Enfasis Que Estoy Haciendo Paso La Tarde Llegó La Mañana Así Se Cumplió El Sexto Día Y Vio Que Era Bueno Aquí No Miro Que Hablaba De Rumores De Guerra Aquí No Miro Que Habló De Como Quemaban Y Levantaban Reino Tumbaban Otro Reino Y Todo Lo Salvaje Del Ser Humano Aquí No Leí Nada De Eso Aquí Miré Un Como Dice The Circle Of Life Es Una Caricatura Sencilla Mensaje Sencillo The Circle Of Life Aquí Dios Hizo Un Orden Sencillo Bonito Bueno Pero Miremos Analicemos Nuestra Historia Y Esto Haciendo Un Paréntesis Haciendo Un Lado Lo Que Es Historia Bíblica Ponla Un Lado Y Simplemente Ponte A pesar La Historia De Estados Unidos De México De Europa De Lo Que Era Los Reinos De Antes Reino Griego Reino Romano Reino Percio Y Y si Algo Tenemos Todo En Común Es La Corrupción Del Ser Humano Aquí No Leí Nada De Eso Era Bueno Luego El Señor Dijo En 22 Miren Los Seres Humanos El principio Era Bueno Mas Adán Y Eva Decidieron Desobedecer A Dios Y Comer Del Árbol Del Bien Y Del Mal En Ese Momento Dios Tuvo Que Remover El Árbol De La Vida Y De Claro Esto Está En Génesis 3 17 24 Génesis 3 17 24 Y Al Hombre Le Dijo Dado Que Hiciste Caso A Tu Esposa Y Comiste Del Fruto Del Árbol Del Que Te Ordené Que No Comieras La Tierra Es Maldita Por Tu Culpa Así Que A Nuestro Abuelito Adán Ahí Le Reclamamos Todo Cuando Estamos En Cielo Toda Tu Vida Lucharás Por Poder Vivir De Ella Te Producirás Te Producirás Espinos Y Cardos Aunque Comieres De Sus Granos Con El Sudor De Tu Frente Obtendrás Obtendrás Alimento Para Comer Hasta Que Vuelvas A La Tierra De La Que Fuiste Formado Pues Fuiste Hecho Del Polvo Y Al Polvo Volverás El Paraíso Perdió El Juicio Perdido El Juicio De Dios Veinte Después El Hombre Adán Le Puso A Su Esposa Nombre Eva Porque Ella Sería La Madre De Todos Los Que Viven Y El Señor Dios Hizo Ropa De Pieles De Animales Para Adán Y Su Esposa Teológicamente Es Algo Que Se Agarra Mucho La Iglesia Pero Continuamos Por El Tiempo Luego El Señor Dijo Miren Los Seres Humanos Se Han Vuelto Como Nosotros Y Con 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 Y Que Ocurrirá Aquí Pon Atención Y Que Ocurrirá Si Toman Del Fruto Entonces Vivirán Para Siempre Pausa Dios Le puso Un límite Al Pecado Que Emana Del Hombre En Esta Tierra Por Si No Sabía Son 120 Años Te Lo leo En Génesis 6 3 Entonces El Señor Dijo Mi Espíritu No Tolerará Los Humanos Durante Mucho Tiempo Esta En La Época De Matusalén Cuando Vivían Casi Mil Años Los Seres Humanos Porque Solo Con Son Son Carne Mortal Esto Lo Dice Dios Solo Son Carne Mortal En El Futuro La Duración De La Vida No Pasará De 120 Años Esto Lo Dijo Antes Del Diluvio Así Que Algo Toda La Biblia Está Conectada Así Que El Señor Dios Les Expulsó Del Jardín De Edén Envió Adán A Cultivar La Tierra De La Cual Él Había Sido Formado Después De Expulsarlos El Señor Dios Puso Querubines Poderosos Al Oriente Del Jardín De Edén Y Colocó Una Espada De Fuego Ardiente Que Destellaba Al Moverse De Un Lado A Otro A Fin De Custudiar El Camino Hacia El Árbol De La Vida El Deseo Original De Dios Era Bueno Mala Mentiras Cuando Entra En El Corazón Del Ser Humano Dijo Un Historiador Las Ideas Son Peligrosas Así dirán Los Comunistas De Nosotros Los El Eliteísmo Que Andamos Ahí Mira Las Ideas Todas Las Ideas Si Te Pones A Pensar Transforman Sean Ciertas O Sean Mentira A Eva Le Dijo La Serpiente Serás Como Dios Yo Creo Que Eso Le Puso Un Apetito A Eva Que Todos Los Seres Humanos Tenemos Que Nosotros Nadie Puede Estar Arriba De Si Yo Estuviera Encargado Que Mejor Fueran Todo Reino Dice Lo Mismo Si Yo 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 Puedo Yo Entiendo Mucho Mejor La Misma Idea La Misma Semilla De Esa Mentira Que Que Roto Que Ha Trastornado Que Ha Causado Cuanta Sangre Si Mi Gobierno Está Encargado Del Mundo Mejor Estuviera La Cosa Para Todos Y Un Sangrerío Y Luego Llega Al Otro Reino Y Dice Lo Mismo Y Promete Lo Mismo Y Un Sangrerío Y La Historia Se Sigue Repitiendo A Un Gobiernos Que La Han Hecho Mejor Que Tengo Mi Opinión De Cuáles Gobiernos La Han Hecho Mejor Aún En Esos Gobiernos No Es Perfecto No Es Perfecto Porque La Corrupción De La Semilla De Mentira Está En El Corazón Del Hombre Dios Le puso Un Límite A Nuestras Vidas Imagínate Que Hubiéramos Comido El Árbol De La Vida Y Por Eternidad Siendo Unos Anticristos Todos Destrozando Y Devorando Y Haciendo Así Como Le hacen Las Películas De Sci-Fi Cuando Están Que Llegan Unos Monstruos Aliens A La Tierra Y Empiezan A Devorar Porque Devoraron Su Propia Tierra Así Fáramos Nosotros Unos Devoradores Unos Malagradecidos Unos Que Corrompen Todo Que Backstabbers Este Traicioneros Porque Todos En Nuestros Corazones Yo Sé Yo Sé Mucho Mejor Yo No Necesito Nada De Eso Dios Tuvo Que Separar Dios Tuvo Que Quitar Edén Y Tuvo Que Separar Al Hombre Tuvo Que Mandar Al Hombre Por Allá Y Maldita Por Tu Causa Y Maldita Por Tus Decisiones Dios Le Hizo Un lugar Especial Adán Y Ese Lugar Se Perdió El Deseo Deseo De Dios Era Bueno El Deseo Original De Dios Era Bueno Libre Y Honesto Mas Adán Y Eva Eligieron Su Propio Camino Con Este Dimension Y Jesús Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Nadie Se Regresa A Edén Si No Es Por Mi Lo Dijo Jesús Ningún Otro Hombre Profeta O Filósofo De Alto Calibre Ningún Otro Hombre Ha Declarado Estas Palabras Juan 14 6 Y Jesús Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí El Camino La Verdad La Vida El Deseo De Dios Original Era Bueno Libre Y Honesto Mas Adán Y Eva Eligieron Su Propio Camino Al Igual No Nos Hagamos Que Tú Y Yo Punto 3 Punto 2 Porque Estamos Separados Ya te Estaba Diciendo Pero Primero Porque La Consecuencia De la Desobediencia El Pecado Y Me Gusta Como Dijo Este Exegeta Ay Es 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 Me Do Su Nombre Perdón Se Los Comentaré Para Otra Pero El Pecado Me Gusta Su Su Forma Sencilla De Explicarla Cuando Una Persona Viola Lo Que Es Bueno Es Pecado Cuando Una Persona Cruza Ciertos Valles O Se Meten Ciertos Valles Que Sabe Que Va Haber Algo Mal Detrás De Pecado La Separación De La Gloria De Dios Separación De De Su Naturaleza Pura Santa Y Divina Como Lo Acabamos De Leer En Génesis En Romanos 3 23 Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De La Gloria De Dios Por Cuanto Todos Pecaron Pecamos Estamos Destituidos De La Gloria De Dios Segundo Porque Él Nos Ama Otra Vez Lo Menciono Porque Porque Hay Separación Porque Nos Ama Porque Él Es Amor En Su Naturaleza Y Porque Él Es Amor También Porque Él Es Amor También Tiene Que Juzgar Eso Va Para Todos Que Solamente Dios Porque Dios Es Un Juez Justo Y Verdadero Y Si Dios Es Amor Tiene Que Juzgar Todo Lo Opuesto De La Naturaleza Real Del Amor De Dios Me Preguntarás Cómo Es Posible Que Dios Odie Bueno Hay Una Analogía Y Esta La Agarré Del Pastor Paul Washer No Angelista Pero Dice Dios Es Amor Dios Ama Los Niños Si Dios Ama Los Bebes Pues Claro Dios Dios Los Ama Entonces Cómo Dios Los Puede Amar Y También Puede Amar La Acción De Aborción Doesn't That Contradict Se Contradice Dios Tiene Que Juzgar A La Medida De Su Moralidad Dios Es Amor Y Recuerden Lo Que Dijo Juan El Que No Ama No Conoce A Dios Dios Odia El Pecado No Odia Al Pecador Y Mucha Gente Le Gusta Confundirse Con Eso No Pues Si Dios Ama Pues De Todas De Todas De Toda Forma Recuerda Que Dios No Está En Contra De Nosotros Está En Contra Del Pecado Por Esta Razón En Vez De Juzgarnos Y Condenarnos Justamente En El Pasado Y Hoy Él Se Separó Empezando Desde Abraham Pero Se Acerca El Fin De Esta Separación Su Reino Está Cercas Que Estamos Lidiando El Mes Pasado Su Reino Está Cercas En Mateo 18 1 10 Él Nos enseña Acerca De Cómo Él Nos Quiere Restaurar La Forma Que Quiere Restaurarnos Y La Medida Que Debemos Considerar Para De Nuevo Estar Con Él Y Dice Así Mateo 18 De 1 10 Por Ese Tiempo Los Disípulos Acercaron A Jesús Y Le Preguntaron Quien Es El Más Importante En Reino Los Cielos Jesús Llamó A Un Niño Pequeño Y Lo Puso En Medio De Ellos Entonces Dijo Les Digo La Verdad A Menos Que Se Aparten De Sus Pecados Otra Vez Les Digo La Verdad A Menos Que Se Aparten De Sus Pecados El Arrepentimiento Y Se Vuelvan Como Niños Nunca Estarán En El Reino Del Cielo Así Que El Que Se Vuelva Tan Humilde Palabra Clave El Que Se Vuelva Tan Humilde Como Este Pequeño Es El Más Importante En Reino Del Cielo Todo El Que Recibe De Mi Parte Un Niño Pequeño Como Este Me Recibe A Mi Pero Si Hacen Que Uno De Estos Pequeños Que Confía En Mi Caiga En Pecado Será Mejor Para Ustedes Que Se Aten Una Gran Piedra De Molino Alrededor De Su Cuello Y Se Ahoguen En Las Profundidades Del Mar Que Aflicción Le Espera El Mundo Porque Tienta A La Gente A Pecar Las Tentaciones Son Inevitables Pero La Aflicción Que Le Espera Al Que Provoca La Tentación Pero Que Aflicción Le Espera Por Lo Tanto Si Tu Mano O Tu Pie Te Hace Pecar Córtalo Trátalo Es Preferible Entrar En La Vida Eterna Con Una Sola Mano O Un Solo Pie Que Ser Arrojado Al Fuego Eterno Con Las Dos Manos Y Los Dos Pies Y Si Tu Ojo Te Hace Pecar Sácatelo Y Tíralo Es Preferible Entrar En Vida Eterna Con Un Solo Ojo Que Tener Los Dos Y Ser Arrojado Al Fuego Del Infierno Diez Cuidado Con Despreciar Cualquiera De Estos Pequeños Les Digo Que En el Cielo Sus Ángeles Siempre Están En La Presencia De Mi Padre Celestial Y Leí Hasta Ahí Para Recordarnos Que Cada Quien Conforma La Palabra Desde Que Fuimos Niños Tenemos Un Ángel Apuntado Asignado A Vigilarnos Pero Mencionó De Esa Actitud Esa Mansedumbre Porque Tenemos Que Ser Como Niños Para Entrar Riendo Los Cielos Porque Aún No Hay Corrupción Y Jactancia Dureza De Corazón En El Corazón De Un Niño Por Eso Un Niño No Entiende Este Lenguaje Como Lo Hay En Un Adulto O En Un Joven Que No Se Nos Olvide Que Jesús Lloró Por Jerusalén Trataba Que Su Pueblo Entendiera Estas Palabras Él Quería Que Entendiéramos Él Quiere Que Entiendas Él Quiere Que Entiendas Su Evangelio De Reconciliación Su Justicia Aún No Se Revela Está 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 Separada Por Ahora Porque Si Así Como Estamos Nos Juzga Todos Moriremos O Seremos Juzgados No En El Positivo En Este Instante En Juan No No Lo Ya Se Me Acabó El Tiempo Pero Si Voy a Leer Lo Que Dijo Jesús En Perdón Pablo En Hebreos 9 26 El 27 De Otra Manera Le Hubiera Sido Necesario Padecer Muchas Veces Desde El Principio Del Mundo Pero Ahora En La Consumación Pero Ahora En La Consumación De Los Siglos Se Presentó Jesucristo Una Vez Para Siempre Por El Sacrificio De Si Mismo Para Quitar De En Medio El Pecado Para Quitar De En Medio El Pecado Su Sacrificio Una Vez Para Quitar De En Medio El Pecado Menciono Como Jesús Dijo Yo soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Sino Es Por Mí Y Lo Menciona Pablo También Para Quitar De En Medio El Pecado Y De La Manera Que Está Establecido Para Los Hombres Que Mueran Una Sola Vez Estoy contento Que Una Vez Moriré Pero Pongo Mi Confianza Pongo Mi Confianza Plena Confianza En Jesucristo Que Él Tiene La Respuesta Para Mí Que Él Tiene Esa Esperanza Que Miraré A Mi Abuela Un Día Mi Abuelo Todos Los Seres Queridos Que Ya Han Pasado Los Miraré Una Sola Vez Y Después De Esto El Juicio Tres Porque Morimos Por El Pecado Es El Pecado Trasgresión Trasgresión De Que Trasgresión De Sus Leyes Porque Trasgresión De Sus Leyes No Sus Leyes Son Puras Santas Y Nosotros Cuando Trasgredimos La Ley Moral De Dios Nos Metemos En Terreno Satánico Tan Sencillo Así La Moralidad De Dios Es Perfecta Santa Y La Moralidad Del Hombre Ay Dios Mío Empezando Por Mí Mismo Para Que No Digan Que Estoy Siendo Cínico La Moralidad Del Ser Montes Yoca Es No Es Buena Pero Cuando Aprendo De Mi Maestro Jesús Camino Con Jesús I Surrender To Him Doy Mi Vida A Él Para Que Él Me Enseñe Que Bonita Es La Vida Tengo Una Vida Mejor Con Mi Esposa Una Vida Mejor Con Mi Hijo Y No Lo Digo Así Como ¿Por qué Morimos? Por el Pecado Y Nosotros Somos Pecadores Dios En su Soberanía Nos Puso Un Límite Como Lo Mencioné 120 Años Y Dijo Ya Ya Mi Espíritu No Tolerará Más Esto Por Por La Corrupción Que Continúa Que Emana El Corazón Perdido Del Hombre Pero Gracias A Dios Que La Respuesta Está En Cristo Jesús La Respuesta Que Está En Su Evangelio La Respuesta Que Está En Su Sacrificio Ahora Si Leo Una Vez Más Primera Corintios 15 55 La Muerte Es Devorada En Victoria Oh Muerte Dónde Está Tu Victoria Oh Muerte Dónde Está Tu Aguijón Para Satanás La Muerte Era Un Motivo De Burla Hacia Dios Y Su Creación Piénsalo Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Y Para Satanás Here's Your Stupid Creation And All Your Stupid Followers Así Así Siento Que Habla De Mi Satanás Aquí Está Tu Tonto Míralo Y Jesús No Me Mira De esa Manera Jesús Me Mira Como El Padre Al Hijo Pródigo Y Eso Me Provoca Motivación Padre Perdón Ir Ponme Ahí A Trabajar Con Los Cerdos Con No Pero Déjame Para Tras En Tu Hogar En Tu Casa Se Nos Olvida Que Esta Vida Es Corta 80 Años 90 Años 100 Años 110 Tienes Suerte 120 Y Se Acabó Y Otras Menciono Para Satanás Que Muramos En Nuestros Delitos Y Pecados Que Burla Hacia Dios Ahí Tienes Tu Creación Oh Muerte Donde Esta Tu Aguijón Esa Muerte Que Se Supone Que Se Sienta Pesada Y Grave Jesús Vino Hizo Algo Diferente Completely Changed The Story Y Ahora Solamente Locos Viva La Fe Viva La Esperanza Viva El Amor Final Primera De Corintios Capítulo 13 El Más Importante Es El Amor En Una Vida De Aflicción En Una Vida Donde Yo Me Quiero Vengar De Todo Aquello Que Me Ha Hecho Daño O Mal Jesús Tiene Su Camino Y Solamente Poco Lo En Gracias a Dios Que la Respuesta San Cristo Jesús Acaso No Entiendes Que tan Misericordioso Es Dios En Juan 8 43 ¿Por qué No Pueden Entender Lo Que Les Digo Es Porque Ni Siquiera Toleran Oírme Lo Dijo Jesús Le Digo Otra Vez ¿Por qué No Pueden Entender Lo Que Les Digo Si Jesús Te Pudiera Ver A Los Ojos Y Declararte Esto Mismo ¿Por qué No Entiendes Lo Que Te Digo Que Sé Que Tolería Como Me Lo Dice A Mi Cada Vez Que Mi Corazón Se Desvía Dice En El Primer Capítulo José Ni A La Izquierda Ni A Derecha Bueno Cada Vez Que Se Hace Un Poquito A Izquierda O Que Se Hace Un Poquito A Derecha Ahí Está El Espíritu Santo Guiando Y Te Recuerda ¿Por qué No Entiendes El Y Ser Y Su Mesir Y Cor Hasta Que Se Acabe El Palpitar Se Me Apuntado Una Vez Morir Otra Vez Menciono Para Satanás La Muerte Era Motivo De Burla Hacia Dios Tomar Tu Vida Y Burlarse De Dios A Traves De Ti Porque No Pueden Entender Lo Que Les Digo Dijo Jesús Y Esto Se Lo Decía A Su Pueblo Es Porque Ni Si Quiera Toleran O Irme El Ha Venido Por Nosotros A Pesar Que Somos Pecadores En Primera De Corintios 15 Igual Ler Unos Versículos Del 12 Al 34 Y Termine Y Termine Dice Así Primera De Corintios 15 12 Al 34 Sobre La Resurrección De Los Muertos Pero Díganme Lo Siguiente Pablo Hablando Dado Que Nosotros Predicamos Que Cristo Se Levantó De Los Muertos Porque Algunos De Ustedes Dicen No Habrá Resurrección De Los Muertos Y Esto Era Doctrinas Que Chocaban Pero Ahora Mira Te Lo Digo A Ti A Toda Mi Generación Incredula Que Cada Año Que Pasa Se Hace Más Incredula Cada Generación Que Va Entrando Más Incredula Y Sobre Que Sobre La Divinidad De Jesús Sobre Que Jesús Si Resucitó Y Está Sentado Ahorita Mismo A La Disra Del Padre Y Se Los Leo Otra Vez Dado Que Nosotros Que Nosotros Todos Los Que Predican A Cristo Que Predicamos A Cristo Que Se Levantó De Los Muertos Porque Algunos De Ustedes Dicen Que No Habrá Resurrección De Los Muertos Pues Si No Hay Resurrección De Los Muertos Entonces Cristo Tampoco Resucitado Y Si Cristo No Ha Resucitado Entonces Toda Nuestra Predicación Es Inútil Y La Fe De Ustedes También Es Inútil Y Nosotros Los Apóstoles Estaríamos Todos Mintiendo Acerca De Dios Porque Hemos Dicho Que Dios Levantó A Cristo De La Tumba Así Que Eso No Puede Ser Cierto Si No Hay Resurrección De Los Muertos Y Si No Hay Resurrección Cristo No Ha Resucitado Y Si Cristo No Ha Resucitado Entonces La Fe De Ustedes Es Inútil Y Todavía Son Culpables De Sus Pecados Saber Que Seríamos Juzgados Con Todas Las Cargas Del Pasado De Lo Que Hemos Sido Si Cristo No Vino There Is No Hope En Ese Caso Todos Los Que Murieron Creyendo En Cristo Están Perdidos Y Si Nuestra Esperanza En Cristo Es Solo Para Esta Vida Somos Los Más Dignos De Lástima De Todo El Mundo Y Eso Está Interesante Somos We Are The Dumb Wins Lo Lo Cierto Es Que Cristo Si Resucitó De Los Muertos Él Es El Primer Fruto De Una Gran Cosecha Que Ya viene El Primero De Todos Los Que Murieron Así Que Ya Ven Tal Como La Muerte Entró En Medio Por Un Hombre De Un Hombre Adán Ahora La Resurrección De Los Muertos Ha Comenzado Por Medio De Otro Hombre Jesús Así Como Todos Mueren Por Todos Porque Todos Pertenecemos A Adán Que Es Nuestro Abuelo Todos Los Que Pertenecen A Cristo Recibirán Vida Nueva 23 Pero Esta Resurrección Tiene Un Orden Cristo Fue Resucitado Como El Primero De La Cosecha Luego Todos Los Que Pertenecen A Cristo Serán Resucitados Cuando Él Regrese Después De Eso Vendrá El Fin Cuando Él Entregue El Reino De Dios A El Padre Luego De Destruir A Todo Gobernante Y Poder Y Toda Autoridad Pues Cristo Tiene Que Rellenar Hasta Que Se Humille Hasta Que Humille Todos Sus Enemigos Debajo Sus Pies Y Este Es Un Versículo Interesante El 26 Apúntalo Y El Último Enemigo Que Será destruido El Último Enemigo Que Será Destruido Es La Muerte Pues Las Escrituras Dicen Dios Ha Puesto Todas Las Cosas Bajo Su Autoridad Claro Que Cuando Dice Todas Las Cosas Bajos Bajo Su Autoridad No Incluye A Dios Mismo Quien Le Dio A Cristo Su Autoridad Entonces Cuando Todas Las Cosas Estén Bajo Su Autoridad El Hijo Se Pondrá Así Pondrá A Sí Mismo Bajo La Autoridad De Dios Para Que Dios Quien Le Dio A Su Hijo La Autoridad Sobre Todas Las Cosas Sea Completamente Supremo Sobre Todas Las Cosas En Todas Partes Si Los Muertos No Serán Resucitados Para Que Se Bautiza La Gente Por Los Que Están Muertos Para Que Hacerlo Hacerlo A Menos Que Los Muertos Muertos Algún Día Resuciten Y Esa Parte Me Recuerda Un Paréntesis Cuando Jesús Cuando Dios Promete Serás Salvo Tú Y Toda Tu Casa Ese Va a Ser Un Gran Misterio Y Ese Cuando Todos Estemos En El Cielo Y Cuando Todos Podemos Ver Ese Si Va a Ser Un Gran Misterio Serás Salvo Tú Y Toda Tu Casa Yo Lo Los Que Claman A Dios En Aquel Día Vamos A Ver Bueno Y Para Que Nosotros Todas Horas Pondríamos En Peligro Nuestra Vida Los Que Sufren Persecución Ahorita Pues Juro Amados Hermanos Que Todos Los Días Enfrento La Muerte Esto Es Tan Cierto Como El Orgullo Que Siento Por Lo Que Cristo Jesús Nuestro Señor Ha Hecho En Ustedes Y Que Valor Hubo En Luchar Contra Las Fieras Salvajes Esa Gente De Éfeso Si No Habrá Resurrección De Los Muertos Si No Hay Resurrección Comamos Bebamos Que Mañana Moriremos No Hay Sentido De Fe No Hay Sentido De Paz No Hay Sentido De Esperanza Tú Haz Lo Que Quieras Que Importa Porque No Hay Resurrección Pero Conforme Las Escrituras Dios Dios Quiere Como Yo Ahora Por Estas Palabras Yo Quiero Reunirme Con Mi Dios Con El Plan Original No Se Dejen Engañar Por Los Que Dicen Semejantes Cosas Porque Las Malas Compañías Corrompen El Buen Carácter Piensen Bien Sobre Lo Que Es Correcto Y Dejen De Pecar Pues Para Su Vergüenza Les Digo Que Algunos De Ustedes No Con Con A Dios En Absoluto Palabras Fuertes De Pablo Y Les Leo Otra Vez El Versículo 26 Y El Último Enemigo Que Será Destruido Es La Muerte Termino Con Mi Título Su Plan No Era Muerte Su Plan No Era Muerte Su Plan Era Bueno Ahora Por Causa Del Pecado La Separación Dios Nos Ama De Que Ahora Tiene Su Plan De Redención Que Su Precioso Evangelio Que Todo Aquel Que En El No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna La Muerte No Era El Plan De Dios El Sufrimiento No Era El Plan De Dios Y Hago Orar Pero Recuerda Oh Muerte Donde Está Tu Aguijón Oh Muerte Donde Está Tu Aguijón Los Cristianos Cosas Que Dicen Oh Muerte Donde Está Mi Abuela Acaba De Partir Yo Me Siento Triste Que No Está Aquí Pero Me Siento Más Gozoso Que Así Como Jesús Le Dijo Al Que Estaba Crucificado Junto A Él A Uno Se Burlaba De Jesús Ni Lo Miró El Otro Hombre Que Estaba En Esa Angustia Arrepintiéndose Admitiendo Y mirando A Jesús Y tal vez Había escuchado El evangelio De Jesús Y Jesús Le dice Hoy mismo Estarás Conmigo En Paraíso Mi Abuela No sé Dónde Está Pero Está En Paraíso Está Descansando En Paraíso Y Abuelita Nos Vemos Pronto Nos Vemos Pronto Porque El plan De Dios No Era Muerte Su plan Era Bueno Y Terminé Padre Te doy Gracias Te doy Gracias Por Tu Hermoso Plan De Redención Y oro Por Todos Aquellos Que Necesitan Escuchar Tu evangelio Y saber Que Que Tú Jesucristo Que Tú Dios Padre Eterno Que Tu plan No era Muerte Y Sufrimiento Sino Es Consecuencia De Una Separación Y Que Tú Estás Ansioso Por Reintegrarte Con Tu Creación Y Yo espero Tu Promesa Junto Con Mis Hermanos De Aquí De La Vid Verdadera Déjanos Entender Estas Palabras Entender Que Tu Plan Era Bueno Y Ahora Somos Tu Obra Y Tú La Perfeccionas Hasta El Fin Pero Déjanos Ser Fieles Déjanos Ser Remanente En El Nombre De Jesús Amén Mis Hermanos Les Amo En Cristo Y Nos Vemos En Otro Viernes Mi Casa Es Tu Casa Continuando Con El Tema O Muerte Donde Está Tu Aguijón Dios Le bendiga Hermanos Amén Amén Amén